Mañana es el Día Grande de Mijas, la jornada que da sentido a las fiestas, el momento más importante para celebrar el Día de la Patrona. A las once y media se oficiará una misa solemne en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, con la participación de la Coral San Felipe Neri de Málaga. A las siete de la tarde se llevará a cabo el saludo musical de las bandas de música que participarán más tarde en la procesión, que son la Agrupación Musical de las Lagunas, la Veracruz de Campillos y la banda de música La Paz de Málaga. Como viene siendo habitual, llevarán a cabo una parada en la Plaza de la Libertad, sobre las seis y media de la tarde, frente a la Casa Museo, y una entrada solemne ya a las siete en la Parroquia. Y todo preparado para la salida del Templo de la Inmaculada de la Imagen de la Virgen de la Peña a las nueve y media de la noche. El recorrido, el habitual de Cuesta de la Villa, Plaza de la Constitución, Calle de los Caños, Calle Carril, Barrio Santana y la vuelta por Calle Coim, Plaza de la Constitución, Avenida del Compás, para encerrarse, pasada la medianoche, en la Ermita del Compás. Flores, promesas, toques musicales del corazón que se fundirán en la jornada más esperada por todos.